Y bueno amigos, estamos aquí listos para comentar un día más información, noticias relacionadas con el Real Madrid, el papá del Palancas y de los Patéticos de Madrid. Este cabello está como un poco más rebelde que nunca, pero bueno, esto no nos impide seguir avanzando en este proyecto en el que todos los días traemos videos para hablar un poco del Real Madrid, lo que está ocurriendo en torno al Real Madrid y que seguramente a muchos de ustedes les parece interesante. Así que todavía estás a tiempo de subirte a este barco en el que todos los días hablamos un poquito, a veces más extendido que otros días, sobre el Real Madrid. Así que les voy a pedir lo de siempre, que me acompañen hasta el final de este video y si hay mucho más cuento, damos play. Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas y como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y lo que les estaba comentando, vamos a repasar unas cosas que me he encontrado y que me han parecido más que interesante. Me gustaría empezar hablando un poco de los futbolistas, algunos del Real Madrid que parece que van progresivamente en la recuperación porque da la sensación ya con Rüdiger y con Courtois haciendo trabajos con sus compañeros que el próximo será Jude Bellingham. Y de hecho, ojo porque se está hablando que el futbolista inglés del Real Madrid podría regresar ante el Valencia, que bueno, si se fijan, es un par de días o tres días antes de que el Real Madrid reciba al Leipzig por la vuelta de los octavos de final de la UEFA Champions League. Va a ser un partido complicado, el Leipzig ya demostró que puede hacer algún tipo de daño allí y que bueno, seguramente va a intentar hacerlo en el Bernabéu y lo iremos viendo por supuesto. Pero bueno, lo que se dice es eso, que Bellingham podría estar de vuelta para el partido contra el Valencia y en el caso de Antonio Rüdiger se habla de que podría estar disponible incluso en este mismo próximo partido ante el Sevilla el próximo domingo. Y en cuanto a los lesionados de larga duración, ya sabemos que Alaba está descartado para esta temporada y Militao, quien parecía que le había cogido por la derecha velocidad de crucero a Courtois, parece que se va a tardar un poquito más de lo esperado pero en el caso del portero belga se habla que podría volver incluso a finales de marzo, justo después del parón de selecciones que hay para este mes estipulado y bueno, ojo, porque bueno, contar con Courtois para esa fecha, igual lo que se está filtrando es que el Real Madrid no quiere llevar ningún tipo de prisa ni con Courtois ni con Militao porque estamos hablando de dos futbolistas, el de Courtois seguramente es el caso más complicado porque es un tema de edad por la posición, pero el Madrid sabe que si ambos se recuperan bien con Courtois vas a tener por lo menos 4 o 5 temporadas buenísimas de un portero seguramente el mejor del mundo antes de su lesión y vamos a ver cómo vuelve y lo de Militao pues sabemos que le quedan también alrededor de 7 u 8 años a un alto rendimiento si la lesión no le termina perjudicando de más. La otra noticia del día que me gustaría comentar con ustedes es lo que ha pasado con Toni Kroos porque a través de sus redes sociales el centrocampista alemán del Real Madrid quien está ahí con el tema de renuevo ha anunciado que así como lo dice breve, corta y al pie voy a volver con la selección alemana de fútbol recordemos todos que Kroos había decidido dejar la selección por muchísimas razones porque creía que era el momento de dar un paso al costado para que otras generaciones tomaran el testigo de la selección teutona sin embargo ya ha regresado según lo que cuentan a petición del propio Julian Nagelsmann ante una situación seguramente pocas veces vista en esta selección que está acostumbrada a ganar y bueno también Kroos pensando en su retiro, en su descanso, en tener un poco más de tiempo con su familia en dedicarse 100% al Real Madrid. Yo lo comentaba el otro día, me daba la sensación de que Kroos iba a volver con la selección y que iba a renovar con el Real Madrid una temporada más, solamente falta por confirmar una no tengo por supuesto ningún tipo de información, es una pequeña sensación que me había dado y bueno ya el propio Alemán ha comentado a través de sus redes sociales que vuelve con Alemania para disputar la próxima Eurocopa que se disputará en aproximadamente 4 meses y aquí pues empieza como una especie de debate porque todos estamos de acuerdo en el que si Kroos ha levantado su rendimiento en las últimas temporadas es por saber gestionar todos los minutos gestionar su cuerpo incluso creo que saltarse todas estas eliminatorias, todos estos partidos absolutamente innecesarios con Alemania le han dado un plus además de que en el aspecto de Carlos Ancelotti ha sabido cómo gestionar los minutos y está en un óptimo rendimiento que creo que le va a afectar, puede ser, es un futbolista que se conoce muy bien ya los futbolistas cuando pasan los años se conocen más que cuando es tan joven conocen su cuerpo pero aquí hay que tener un factor clave en cuenta, uno de ellos cuál es el hecho de que Kroos sabe que ya no está tan estrictamente obligado a ser titular en todos los partidos del Real Madrid como se vio seguramente en su momento cuando estaba la CMK que estaban fundidos y todavía iban los tres con su selección pues bueno ya no, el ejemplo claro de eso es Luka Modric que fíjense cómo esta temporada ha ido perdiendo peso progresivamente de todos modos bueno creo que le puede afectar, también entiendo que Kroos es un tipo muy inteligente sabrá más o menos cómo gestionar todos estos temas y repito ojalá yo con que Kroos se quede una temporada más estaría totalmente contento y feliz, sin embargo pues claro que me gustaría que se quedara una temporada más pero si su decisión, él cree que lo más sensato es retirarse del fútbol porque ya avisó que se iba a retirar del Real Madrid pues lo aceptaría con muchísima, aceptaría su decisión evidentemente con muchísima resignación incluso esta camiseta la pedí con el 8 de Kroos porque dije puede ser la última temporada no lo sabemos y no tengo una de Kroos así que por eso la pedí, quiero que ahora cerremos este video hablando un poquito de Sergio Ramos así como lo escuchan Sergio Ramos es ex capitán del Real Madrid y que bueno ha tenido unas pequeñas declaraciones que han sido bastante llamativas, esperen que este perro me está volviendo absolutamente loco ahora sí quiero que escuchemos las declaraciones de Sergio y quiero que lo comentemos en breve porque se ha generado un montón de polémica, bueno el perro tampoco es que me haya hecho mucho caso pero bueno sigamos van a sentir como en casa, al final son muchos años los que he pasado allí he pasado los momentos más importantes de mi carrera y tengo un recuerdo maravilloso de la gente, de la afición, de todos, de mis compañeros yo creo que también va a ser un momento único para mí y un momento muy emotivo Bueno ahí está el pequeño clip, creo que esto lo termina emitiendo The Zone y es que se había hablado hace muy poco que el Madrid estaba preparando como un mosaico una cosita para colocarle a Sergio por sus años de entrega a este club y ha empezado un debate en Twitter que prácticamente es el infierno total de las redes sociales diciendo que por qué iban a hacerle un homenaje a Sergio Ramos que recientemente había dicho que el arbitraje, recuerden que hace poco Ramos hizo un comentario como que ahora estoy sufriendo el arbitraje y bueno estos los culés, ustedes más o menos y los antimadridistas se agarraron para inventar cualquier tipo de mierda y polémica yo tengo que decir una cosa, yo pese a que en su momento critiqué a Sergio por esas declaraciones y dije que eran desacertadas porque creo que se podía malinterpretar perfectamente y creo que lo hizo con la mala intención de que se malinterpretara creo que no debemos olvidar lo que deportivamente nos dio este hombre creo que sería muy de acomplejado, mucha gente está diciendo que hay que pitarle, que hay que silbarle que hay que hacerle aquello que el otro estaríamos haciendo lo mismo que cuando Sergio termina fichando por el Real Madrid y cuando iba a jugar al Sánchez Pijuan, recuerden el terreno tan hostil al que estaba sometido este hombre que después demostró con carácter que lo podía resolver e incluso marcándoles goles era una cosa impresionante pero bueno, como en este mundo nos faltamos acomplejados pues mi opinión al respecto es que uno debe respetar a sus leyendas y creo que Sergio Ramos con aquel cabezazo en Lisboa marcó un camino que a lo mejor no hubiera sido tan brillante es una hipótesis pero creo que si el Madrid hubiera perdido aquella final tal vez las cosas no hubiesen sido tan potentes aunque es cierto que ese equipo estaba seguramente destinado para grandes cosas no sé qué opinan ustedes espero saber sus opiniones en los comentarios y lo de siempre, like, suscripción gracias por acompañarme a la Madrid nos vemos en un próximo video y chao, chao